Música Nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo En Dios que María nos invita a ser servidores llenosos y humildes Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado Cuando éste regrese del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica Para servirme hasta que yo haya comido y bebido Y tú comerás y beberás después Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan Somos simples servidores No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber Quisiéramos mirar a la Virgen María para renovar en este día En que comenzamos a celebrar su mes bendito Procurar cultivar en nuestro corazón también el auténtico espíritu de servicio Esa diaconía que estrenó Jesús en la última cena al lavar los pies de sus discípulos Quisiéramos también seguirla practicando Y hacerlo con generosidad No un servicio forzado, no un servicio para cumplir Un servicio abnegado Y al término de ese servicio poder decir Como Jesús, como su madre, somos simples servidores Lo que hemos hecho no es algo extraordinario Era nuestro deber No hemos hecho más que cumplir con lo que nos corresponde Pidamos esa generosidad y esa gratuidad en el servicio Para que nos emeremos cada uno con nuestro máximo posible En las diversas tareas Especialmente a los más humildes Quizás las que nadie quiere hacer Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de la humilde sierva Cuyo mes estamos iniciando Les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo